En mi Proflash 5 Experiencias Me voy Hala, si quieren venir, que vengan Aquí desespero Está complicado esto, ¿eh? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde vienen? A ver, ¿dónde vienen? Ay, Dios, perdón Vamos a ver Ya me mataron, me cago en todo Uff, está muy difícil esto Tendré que ir a saco, ¿no? En plan Churnorris y ya está Venga, Churnorris ha vuelto Ahí, acompatándolos Vamos Es pesado este, ¿cómo no? Te vas a cagar Nada, ese no da más la brasa Ese tampoco Venga, necesitamos munición Ahora se rajaron Y vamos a coger toda la munición que encontramos por aquí Que no dan munición estos cabrones, tío Hombre, menos mal A ver, ¿por dónde anda? Uy Vamos a cerrar por aquí la movilente Aquí mismo Ahora escapan Bien, bien, a ver si me dieron cosas estos Vale, vale No tengo más Vale, dejamos ya está Y aquí Pongo esto Y esto Se va a ver un follón que flipas Aquí se acaban los cachondeos Venga, recarga todo bien Aquí hay alguien, no ¿Ya no lo queda? A ver No puedo hacer un botiquín, tío Qué pena Sí que me puedo hacer un Pero me quedo sin alcohol Vale, un poco de vida Menos mal Pues ahora sí que me voy a hacer un corte No, no me voy a hacer un corte en modo tos Paso Queda aquí en el suelo ¿Alcohol? Bien, un botiquín Vale Tenemos un botiquín, botiquín, botiquín Vamos por esta ventana, ¿se puede, no? Claro que sí Estamos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Que no se mueva! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! 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 Tú espera aquí Ahora sí Bueno La chica ¿Está viva? ¿Qué chica? Yo no sé nada ¡Mierda! Concéntrate aquí Ahora voy a partirte la rodilla La chica Está viva Es la nueva mascota de David ¿Dónde? En el pueblo En el pueblo Ahora Vas a señalarlo en el mapa Y mejor que sea el mismo punto que tu amigo señale Señáralo Está ahí mismo ¿Puedes verificarlo? Pregúntaselo Vamos Te lo dirá No miento No miento Que te ven, tío Te dijo lo que querías No te diré una mierda No pasa nada Le creo Espera Bueno Leña al mono Que es de goma Vamos ¡Suelta! ¡Para! Te lo mordió, ¿no? Y ella está infectada Sé que lo infectó, ¿no? ¡Estoy infectada! ¡Estoy infectada! ¿En serio? Y tú también Ahí mismo Sube la manga ¡Míralo! Desené el juego ¿Qué dijiste? Todo pasa por algún motivo, ¿no? ¿Qué demonios es eso? Ya se habría convertido No puede ser verdad Pues parece más real que la hostia ¡Uf! ¡Salvado por los cerdos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Mierda! No quedas a la fuga ¿Qué coño le pasa a esa gente? No, por aquí no ¿Por dónde voy? Por aquí Necesito un arma Pues aquí no hay armas No puedo cerrar la puerta Y poner esto Para que no la abran A ver ¿Por dónde tengo que ir? Que se queda trancado, tío A ver Es por ahí, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? Por aquí no es Es por ahí, por debajo Pero bueno Está batiendo un poco el tonto Vamos por aquí Niña No hay nada para recoger, ¿eh? Nadita Bueno, una botella ¡Mierda! Un ladrillo Venga Y aquí Nada Eh ¡Vamos, idiota! ¡Uf! ¡Vaya hostia padre me han dado! ¡Hostia padre han dado! Vale, vale Es más bien escapar aquí, ¿eh? Que luchar Así que venga, vámonos Venga, vámonos Helejón Y no hay nada en él Bueno, muantiqui Menos mal Me voy, me voy hasta luego a ver, vamos a tomar esto vamos a poner el guantiquín y no se ve un viejo señores vale por donde, por donde hijo de puta como va a estar pues no me va todo de mi lado mira la vida que tengo bueno, tengo un arma es que no tengo vida a ver si lo tenía que pillar sigilosamente y no corriendo ay que saco vamos, vamos con una bala tío tenía la pistola y yo todo creído ahí venga no, el este que está aquí arriba lo vamos a apagar sigilosamente no le quedan balas tengo una balanza y me ha dado que padre y me mata vale, vale pues así no es la cosa vale, hay que ir con más calma están por todas partes hay que trollearlos hay que trollearlos no, por aquí peor todavía por aquí es peor todavía voy a muerte no vamos a joder ya veréis con una bala nada más que ratillas que ratillas son tío a ver y el otro por donde anda por donde anda el otro señores no veo aquí hay uno no y no me da punición tío pero venga vamos a pegarle un botellazo por idiota y No, no, no. Bien, me da una bala. Me da una piedra. Vamos por aquí, a ver. Por aquí, por aquí. Uff, tres niños iban por ahí, ¿no? No sé para dónde ir, si por dónde iban ellos, por aquí. A ver, por aquí va adentro. ¿Y si vuelve alguien? Tranquilo, no vamos a ver a nadie. Digo que podríamos tener un problema, de verdad. Tenemos un problema y nos vamos a ocupar de él. Ahora hay que centrarse. Vamos a buscarlo. Vamos a joder a él. Vamos a joder a él. Muy bien. ¡Hala, por ahí está! Bueno, pues, parece que ya vamos avanzando, ¿eh? Poco a poco. Es que con... ...con él y casi no jugué. Pues como casi no jugué con ella... ...pues no le tengo la costumbre y la maña, ¿no? ...sobre todo en los cuerpos a cuerpo. Ya veis que ahí necesito tirar... ...mejor tirarles un botellazo. ...mejor tirarles un botellazo. Vamos, vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Por aquí. Voy a la moto de nieve esta. Ahí había uno, ¿eh? ¿Y bien? Ah, bueno. ¿Dónde están? Aquí tampoco hay nada. ¡Papá! 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 Pero había dos. No dan munición, ¿eh? Los notas. Joder, qué rateada, tío. Aquí hace mucho frío. Por aquí no va a ser, a ver. No, por aquí no va a ser. ¡Ahí sí! ¡Ven, a ver, a ver! ¡Eh, la cocina! ¡A comer! Es que no hay nada para coger, ¿eh, tío? Es una pasada. ¡Nadita! Pues nada, darse la fuga. Tengo una bala ahí. Cuidado. Que voy sobrado de munición. Voy sobradísimo. No hay nadie por aquí, ¿eh? No hay nadie por aquí, ¿eh? No hay nada para coger, pero nada, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué dios? Una vuelta... Muy bien hecho. Acabo de dar una puta vuelta. Ah, mira, aquí hay algo. ¿Qué era? Es por aquí. No, por aquí ya viene también. ¿Qué 13-14 es esta, tíos? Aquí hay cosas. Y aquí también, a ver... Puede ser que tenga que salir por ahí moviendo algo para subir, ¿eh? A ver, no hay ningún carro por aquí. ¿Por aquí? Sí. Vamos. Acabo de encontrar el bug. Acabo de encontrar el bug, señores. Acabo de encontrar el bug. ¿Qué pasa? Me suicidé. A ver, a ver, a ver. Quiero ver yo esto de nuevo. ¿Qué 13-14 es esta? A ver. Otra vez el bug, mirad. ¿Qué me estás contando, colega? Que por ahí no es, ¿no? Jejeje. Yo creo que sí que es por ahí, pero pues... Ya veis. Ya ven dónde está. ¡Qué perro es este! ¿Cómo lo has hecho? No pasa nada. No tienes a dónde ir. ¿Quieres irte? Pues ven a por estas llaves. Ah, vale. Que hay que irle por la espalda, ¿no? De cara va a ser que no. Y si me doy la fuga por la ventana del bug... Aprovecho el bug. Vamos a aprovechar el bug, mirad. Voy a aprovechar el bug. Ahí va, eh. Mirad. Me doy la fuga. Hala. Que te den. He muerto en el bug. Bueno, pues ya está. Una vez hecha la tontería... Vamos a hacer los recatores de ti, idiota. Ningún infectado lucha tanto por seguir con vida. Debo conseguir esas llaves. Oh, no. ¿Qué rayos pasa? ¿Qué rayos pasa? Reconozco... Por un momento... Con cuidado. Qué cabrón, eh. Qué cabrón, eh. Dio la vuelta ahí el último momento. Qué cabrón, eh. Qué cabrón. Qué cabrón, eh. Lamento lo de tu caballo. En serio. Espero que te reconforte saber que no malgastaremos ni un pedacito. Lo he oído. Puta tos. ¿Quieres dejar de toser? No, es que claro. Aquí hay humo. Y tose, vale, vale. Es que soy burro. Hay que hacerlo en otro sitio. Aquí, por ejemplo. Venga. Era un buen chico. Solo hacía su trabajo. Igual que toda la gente que has matado. Eso solo valdrá para fortalecernos. Menos bocas. Supervivientes más fuertes. Vamos a morir. Muere, guarro. Me ha estado mal, chica. Lo tira muy bien. Uh, ahora tiene un bachete. ¿Sabes? Aún me sorprende. Ahí estás. Te vende. Guau, ya me cogió. Qué perro. Me abrió un canal, eh. Este le da igual todo. ¿Sabes? Aún me sorprendes. No, de cara no. De cara no puedo. De cara no puedo. Qué pillín, eh. Vámonos. Qué perro. No. Ahora qué. Ahora corre el cabrón. Claro que está relajado. Te voy a dar pa'l pelo Te voy a dar pa'l pelo Espera que pase ¿Me va a pillar? Ahí está Qué cabrón Me pilló él a mí, tío Pero qué laguero Pero qué laguero Copo es el talento Era mucho Dos en la 3 de 14 Ahí, en la columna Era demasiado Esto está complicado, chavales Otra vez Venga, va a morir más veces, Ellie En este capítulo ¿Sabes? Aún me sorprendes Te veo Eh, que viene Pala, pilla, pilla Venga Bueno, pilla, pilla Vamos, vamos Ven pa'quí Ven, pillín, ven Que te queda poco de vida Me jodes Corre, pajarito Corre Eso a mí se me ocurre Bueno, ahora creo que ya cargará desde ahí ¿No? Desde Corre Gatita ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora es el que se esconde No se lo pierda Ahora es el que se esconde Ahora es el que me trollea, a mí, él Ahora es el que me trollea, a mí, él No puede ser Míralo, míralo Ahora juega él al escondite Es muy tonto, muy tonto Jajajaja Pero no se murió ¿En serio? Sí, sí, sí Ahora sí Vamos Vamos a jugar con... Con Joel, la verdad Está el campanario cerca O sea, que se ha mantenido Oh Ni a por mí ni nada, chavales Eh, que me tiró un coste el monotón Qué perros ¿Qué viene por aquí? Ahí va Ah, me pilló a este en pelotas ¿Dónde sale el cabrón? ¿Qué viene por aquí? Sí ¿Qué viene por aquí? Mira, la placa Mira, esa cría es mortal Yo paso, yo voy a lo mío Que se buscara la chavala Y le den por culo a estas idiotas Claro, es que se va por ahí Y nos quedan de una ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Ah, me mató Uff, hay bastantes Parecía que no Pero hay unos cuantos, eh En el kit súper sefiloso ¿Qué ha sido eso? Lo veo ¡Eh! ¡Quién va! ¡Está sin balas! Uff Ah, por la espalda, tío Vale, los tíos vienen de frente Así que mejor Vamos a ponerlos aquí así A ver, antes de nada Vale, yo he todo muerto Y resulta que tengo un botiquín Vamos a usarlo Vamos a seguir guardeando Por aquí todo lo que podamos Por aquí no cabe, eh Vale, yo he todo muerto Vale, si es en esta dirección, ¿no? Y estaba yendo al revés, claro, por eso no veía yo a nadie me licuoso. No se faltan los kilos, realmente, ¿eh, este? Es que voy a tener otro por ahí, mira, me los cargos y los dos. ¿Para vas para atrás? Que venga. ¡Ey, idiota! Venga, hombre. Asoma la cabeza, dice el campeón. Tengo un hacha, soy muy peligroso. Míralo. Toma, a que digas asoma la cabeza, idiota. Y no me dio munición, ¿eh? Hay que tener más suerte. A ver, a ver, ahora sí. ¡Eh! La mochila de Eli. Venga, vamos. Cosas de Eli. Ah, esto es... Registro de la carne, muy bien. No, no. No, no. No, no. Dios santo. Debo encontrarla. Debo encontrarla. Pues ella ya se efectiva la fuga A veces hay cosas por aquí Si, por ahí se nota que anda Eli Hay que salvarla de ahí, que está atontada ahí con el humo Vamos a coger el cuchillo Qué cerro No es malo rendirse No hay de qué avergonzarse Supongo que no No es tu estilo, ¿verdad? Puedes probar a suplicar Que te joden No te diré algo No tienes ni idea No soy capaz No, no, no No, no, no No, no, no Mira-lo, fama No, no, no No, no No, no, no Va a morir, eh Dani Para, para No, no, no No te pasa nada Soy yo, soy yo Soy yo Mira, mira Soy yo Ha intentado No, no Niña No. No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ya está Ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Llegabas al hospital? Si, eres la brisa, eh. En un día así, me hubiera sentado en mi porche a tocar un poco la guitarra. Sí, una vez termine esto, te voy a diseñar. Sí, seguro que te gusta. ¿Qué me dices, eh? Vamos a saquear aquí todo lo que podamos. A ver, fotografía familiar. La otra noche sabía que volabas. ¿Ah, sí? Sí. Estamos llegando al hospital. Mira, otra ciudad, otra zona de cuarentena abandonada. No sé que yo quería ir a ser tan fácil. A ver, por aquí, por arriba. Ahí está ese hospital que mencionaron los luciérnagas. Vamos, niña. Podemos atajar por aquí, eh. Está muy guapo, eh. Todos los gráficos, una pasada. ¿Sabes? Es que te dan ganas de explorar, ¿sabes? No es que se haga, que digas tú, ah, es que explorar. No, es que dan ganas. Es que no quieres quedarte sin ver ningún recunch, ninguna esquinita. No te quieres quedar sin ver ni un solo trocito de los mapas porque... Porque están curradísimos y pues te da gusto andar por ellos. Aunque no estés haciendo nada más que andar. Solo mirar visualmente. Es una alegría para los ojos. Mira a ella. ¿Qué es? ¿Todo bien aquí? ¿Qué te pasa? Venga, vamos. Para aquí. No. Tampoco. A ver, entonces, ¿por aquí? Podríamos usar esa escalera. Sí. Ven. Que te eche una mano. Hola. ¿Me ayudas? Bueno, yo la voy a coger ya, no te preocupes. Tú no te canses. No te vayas a dar una hernia. Que no sube ahí, venga. Vamos allá. Ahí viene. ¿Eli? No viene. Está debajo, en la charbita, ¿eh? No puede ser. Vale. Vale. Betes. No. ¿Qué pasa? No. Sé. No. Estoy. Estado. No. No. Venga, baja la escalera Sinvergüenza Ay, Dios mío ¿Por qué se va? No, no lo dejes en el suelo Que se va, la tía, se ha pedido el tronco Va, da igual Venga ¿Qué será lo que vio? ¿Qué pasa? Ah, un zapamento, vale ¿Estás de broma? No podemos ir por aquí Por aquí, vamos Oh, una jirafa No la asustes Vamos a acariciarla No, que no ¿Qué haces? Está bien No la asustes, yo le desacaricio y pum Eh, colega Deprisa, ven Vamos Oye Es una pasada ¿A dónde va? Venga, vamos, vamos Despacio, niña A mí tanta felicidad Ya me está escamando A ver Porque el problema es que ahora aparezcan leones Claro, es que estos eran igual animales Escapados del todo Ya lo sabe Dios No sé, pero como haya leones y cosas de esas Estamos apañados Joder Es que esto es una fotaza, eh Mirad Así Así como Así Vaya foto, tío Mira para ahí Me voy un poquito más para atrás Y ya Atención Qué guapo, tío Venga Esta está toda flipada, mirando A ver, ¿qué? Entonces ¿Esto es todo lo que esperabas? Tiene sus altifajos Pero La experiencia es increíble Guapísimo, eh Es que me quedo tonto mirando esto En serio Venga Hay que irse Vamos, chica ¿O qué pasa? ¿Tenís que quedar aquí para la vida o qué? Vámonos Eli ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué mato a una o qué? ¿Para que se enfade y nos vayamos? Aquí no me deja ir ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por dónde tengo que ir? Por ahí Vale, vale, vale No tenemos que hacerlo Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy Y acabar con toda esta mierda Con lo que hemos vivido Con lo que he hecho No puede ser para nada Bueno, señores Pues yo casi que voy a dejar aquí este capítulo Porque No sé lo que le falta al juego Ni nada Pero ya llevo otra hora Como siempre Así que ya sabéis Like, favorito Suscribíos para más vídeos Como digo yo siempre, chavales A viciar ¿Qué es lo que recuerdan ¿Qué es lo que pasa? Bien, Cuando ¿Bienz La Boat T Si Todos Ci Ca T